Nos sentimos orgullosos de nuestro legado religioso y como presidente siempre voy a proteger la libertad religiosa. Lo hemos estado haciendo. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado. Y esto conmoverá a todo el mundo. Eventos de los últimos días. Página 153. Elena G. De White. 1875. El año pasado, en un día como este, tomé medidas ejecutivas para evitar un desastre como era la enmienda Johnson para que no interfiriera con nuestros derechos bajo la primera enmienda. Eso me llena de orgullo. Lo dije por mucho tiempo que lo íbamos a hacer. En el gobierno hemos tomado medidas para defender la libertad religiosa de médicos, maestros, estudiantes y de grupos como las Hermanitas de los Pobres. En enero de este año, orgullosamente fui el primer presidente quien aquí, en el Jardín de las Rosas, se dirigió a la marcha por la vida. Fue un día muy especial. Y mi gobierno ha hablado en contra de la persecución religiosa en todo el mundo, incluyendo la persecución de tantos cristianos. Lo que está ocurriendo es terrible y estamos tomando medidas. Condenamos todos los crímenes contra la gente de fe y hoy estamos lanzando otra medida histórica para promover la libertad religiosa. Voy a firmar en breve una orden ejecutiva para crear una iniciativa de fe en la Casa Blanca. Esa iniciativa de fe ayudará a diseñar políticas que reconozcan el papel fundamental de la fe en nuestras familias, comunidades y en nuestra gran nación. Esta oficina también va a ayudar a que las organizaciones de fe tengan igualdad de acceso a los fondos del gobierno y el derecho a ejercer sus creencias más profundas. Lo hacemos porque sabemos que la resolución de todos nuestros problemas y retos, la fe es más fuerte que el gobierno y nada es más poderoso que Dios. Gracias. 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 Gracias.